¿Qué es el diseño de líneas aéreas de transmisión de interconexión en 230 KB? ¿Qué es el diseño de líneas aéreas de transmisión de interconexión en 230 KB? Como siguiente, todo el diseño se debe analizar en distintos factores que intervienen como ser el factor eléctrico mecánico. Entonces, en el factor eléctrico que comprende desde las características eléctricas del conductor, su resistencia, su reactancia, la sustancia y la conductancia, entre otros. Y, pues, también podemos analizar las magnitudes eléctricas en el régimen permanente, el comportamiento de la línea a plena carga y en vacío. Otra cosa para analizar en el diseño son las distancias de seguridad entre fases y fases tierra. Las distancias entre fases y objetos ya sean verticales y horizontales. El factor mecánico analizamos la comprensión desde las características mecánicas del conductor, la estructura, aisladores, entre otros. Y para el cálculo del árbol de carga, cálculo mecánico del conductor. Bueno, en mi método de graduación, que es en la Universidad Tepsa, he optado por casos de estudio donde se sortea un tema a defender. Y se tiene como siete días para desarrollar el tema y defenderlo. Entonces, se arma el caso de estudio con una problemática, de mi caso, que es interconectar dos sistemas aislados, el sistema interconectado, los dos sistemas aislados al sistema interconectado nacional, que trae grandes ventajas al interconectar varios sistemas de generación. Luego están los objetivos, los objetivos específicos que se desarrollan. Aquí entra como protagonista el DLTCAP. Entonces, como nos ofrece herramientas, hacemos el levantamiento topográfico de la ruta, la distribución de los tipos de estructuras a lo largo de la ruta, los obstáculos que se vayan a presentar, las instancias de seguridad y las normativas que existen en su base de datos. Otro de sus beneficios con sus herramientas de cálculo, como sea el cálculo del conductor, que en mi caso me he propuesto calcular las flechas máximas y tiros horizontales en distintas hipótesis climatológicas. Pero también todos los cálculos los he realizado de acuerdo a las literaturas que existen y para luego compararlos con el programa DLTCAP, dando estos valores muy aproximados a lo realizado. Aquí está el trazado de la ruta y mostrando la distribución de las estructuras a lo largo de la línea, que es una de 600 kilómetros en dos tramos. Y vemos que DLTCAP puede exportar un archivo junto a KML para poder visualizar la distribución. Y las ventajas que ofrece DLTCAP son las bases de datos generales que puedes exportarlos a las bases de datos del proyecto, donde tú puedes seleccionar los tipos de estructuras, modificar los puntos de los cables de fase y de hilo de guarda. Puedes seleccionar los diferentes tipos de conductores y diámetros, pues se pueden ver las características mecánicas y eléctricas. Y en el levantamiento topográfico se pueden introducir los obstáculos, ya sean verticales o horizontales, y así determinarlos. El DLTCAP, una de sus ventajas es la distribución de las estructuras. Entonces, nos beneficia un diseño a corto plazo, es decir, el análisis y todos los cálculos se hace muy rápido. Podemos hacer el análisis del vano ideal, los esfuerzos de los vanos viento, vano peso, vano horizontal, y luego el esfuerzo de los conductores, las alarmas, ya sean las alarmas de distancia de seguridad, las alarmas de cadena, las alarmas de oscilación. Entonces, eso sería todo. Este ingeniero Johnny Arias Romero, le agradecemos por su participación en esta ponencia y le hacemos entrega de este certificado en su calidad de ponente. Y verdaderamente muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por haber elegido el software DLTCAP para poder apoyarlo en su tema de investigación. ¡Gracias! ¡Gracias!